Nos encontramos en esta mañana en las oficinas de ANSES, como cada lunes aquí tenemos la columna y en este caso nos trasladamos hasta las oficinas. Bueno, Caro, un ratito de tu tiempo para conversarnos algunas novedades. Sobre todo, como siempre decimos, hablamos de los jubilados, que son el tema principal de esta columna. En este caso, para ellos no hay ningún cambio, solamente tienen que esperar el aumento que será. Vos me dirás cuándo. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo anda toda la audiencia? ¿Cómo están? Sí, importante remarcar, porque eso siempre para que no quede confusión, hablarle a nuestros jubilados y jubiladas y también a los pensionados, que ahora en junio van a tener aumentos ya prontito, cuando comiencen a cobrar el mes de junio, va a venir con el 15% de aumento, 37.525 la jubilación mínima, ese es el valor al que se va a ir. Así que importante que sepan que ese va a ser el aumento. Recuerden que a eso, aquellos que hayan sacado algún crédito, siempre se les hace el descuento de la cuota del crédito, que no aumenta, Eli, importante. La cuota siempre fija, así que eso es importante que lo sepan también. Cuando tienen alguna duda en la lectura del recibo, porque a veces me sucede que ven que no están los 37 y hay un poquito menos, por ahí se olvidan del crédito y demás, vengan acá, no se queden nunca con ninguna duda, si se olvidan, porque algunos créditos, Eli, se sacaron hace mucho tiempo. Y recordá que también, y que recuerden por ahí jubilados y jubilados, los que no lo saben, porque muchos por ahí no se percataron, durante 11 meses, a partir de enero del 2020, hasta noviembre del 2021, no se descontaron los créditos. Pero, ¿qué pasa? Esos 11 meses no se descontaron, porque la situación económica, bueno, estaba muy, muy compleja, vino la pandemia, entonces cobraban en íntegra la jubilación, sin descuentos de créditos. Pero, ¿qué sucede? Esos 11 meses se trasladaron al final del crédito. Entonces, ¿qué le pasa a veces a los jubilados? Vienen y me dicen, yo me acordaba cuando lo saqué, que era por 4 años y ya tenía que estar terminado. Claro, tenía que estar terminado. Pero como esos 11 meses no se cobraron, se extendió 11 meses más. No aumentó, al contrario, muchos créditos se bajaron, ¿sí? Durante esos meses de pandemia se reestructuraron los créditos, se pudieron bajar las tasas a una tasa menor, con lo cual el monto es bajo en relación a cuando lo tomaron. Pero, bueno, esperaban por ahí no tenerlo y lo siguen viendo y tienen esa duda. Así que, sepan eso, que algunos plazos se extendieron. Y, por supuesto, para saber nuevamente hasta cuándo lo van a tener, porque muchos quieren ir llevando el cálculo, que me parece bárbaro, acérquense que nosotros les damos el detalle nuevo y les decimos exactamente hasta cuándo tienen el crédito. Con respecto a esto, ¿hay posibilidades de que si alguno está interesado en sacar un crédito o un nuevo crédito, lo puede hacer? Sí, hay muchos créditos y no es que porque tengan un crédito no van a poder sacar otro crédito, ¿sí? Le va a bajar la cantidad que pueden sacar, obviamente. Hace muchos años, muchos ya saben, los que estaban jubilados de hace un tiempo, sacaban un nuevo crédito, se juntaban todos los créditos y le daban la diferencia y quedaba una sola cuota. Ahora no, Eli. O sea, hace un mes que eso no se puede... Hace un año que los nuevos créditos no se pueden hacer de esa manera. Es un crédito nuevo. Es decir, sepan que si sacan un crédito, acá se los explicamos bien igualmente, se le va a sumar esa cuota nueva a las cuotas que ya tengan de los que tengan créditos, ¿sí? Pero sí pueden, por supuesto, sacar. Ahora, para la mínima, el tope máximo es de 230.000 pesos aproximadamente de crédito, a sacar hasta 4 años. Por supuesto, si tienen créditos va bajando, pero no significa que porque tengan alguno no puedan sacar. Así que acérquense el que necesite a consultar. Perfecto. Bueno, esto es muy importante. Caro, ¿qué pasa con los jubilados que están pronto ya a jubilarse? No saben qué hacer, qué tienen que presentar, a dónde tienen que acercarse. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que presentarse para conocer, bueno, cuándo se van a jubilar? Digo, esos trámites últimos, ¿no? Cuando ya falta poquito para jubilarte. Sí, importante, Lía, ahora que sacaste, tocaste este tema, también me hiciste recordar, como siempre digo, yo les cuento también inquietudes que me van surgiendo acá en la oficina. Vengan aproximadamente con 6 meses de anticipación y comenzamos a revisar todo. Pero ahora es importante en este periodo en particular llevarles tranquilidad a quienes están próximos a jubilarse. ¿Por qué? Porque es verdad que la jubilación actual, la moratoria actual, hay una ley que permite que, todos sabemos, como siempre digo en este bloque, 30 años de aporte se necesitan, quienes no los tengan pueden acceder en el momento que se jubilan a una moratoria para comprar esos años. ¿Qué sucede? Esa moratoria está establecida por una ley. Esa ley vence ahora en julio del 2022. Entonces, muchos jubilados y jubilados próximos están preocupados porque dicen, si esta moratoria vence y yo no tengo los 30 años, ¿cómo me voy a jubilar? Empiezan a correr versiones que no son así, que no son tal, y la gente obviamente se angustia y se preocupa. Es verdad, la moratoria vence en julio, pero yo les puedo dejar la tranquilidad. Primero, que es a lo que a veces se comenta, los años no se van a correr, va a seguir siendo 60 para la mujer, 65 para los hombres. No se va a alargar porque algunos piensan que se pasa a 65 y 70, eso desde ya no va a suceder. En algún programa lo hemos charlado, que alguna duda tenía algún vecino. Eso no va a suceder, así que quédense tranquilos. Esto que cambia ahora no tiene nada que ver con la edad, la moratoria que vence. Y segundo, se está trabajando en una nueva moratoria, que puede extender esta o puede mejorar las condiciones. No va a empeorar, no se van a quedar sin poder jubilarse. Les doy tranquilidad, no pasa nada extraño. Esperen a su edad como corresponde y vayamos viendo y vamos acá a ir anunciando por este medio y por todos los medios acá en ANSES, cuáles son las nuevas condiciones de la nueva moratoria. Pero no van a ser más desfavorables de la moratoria actual y se está buscando un régimen para que, por supuesto, puedan seguir pagando como corresponde, como han pagado todos aquellos que han aportado, esos años que faltan, pero sí pudiendo jubilarse. Esto es muy importante, porque a veces uno dice, bueno, me queda poquito para jubilarme, se me termina la moratoria, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esto es importante. Con respecto a, bueno, a UAH, todo tipo de ayuda social, sigue completamente vigente. Sí, exactamente. Todo lo que tiene que ver con salario familiar, como digo siempre, asignación universal, a UAH y salario en blanco, ambos tienen algo nuevito que salió hace un mes y medio y que no lo comentamos en las columnas y me parece importante. También hace unos años se daba crédito para aquellos titulares de asignación universal y salario en blanco. Se les descontaba todos los meses. También sucedió que durante 11 meses no se descontó. Entonces hay muchos que siguen. ¿Qué pasaba? Muchas veces ese salario estaba a nombre, por ejemplo, de un papá o de una mamá. Pero la realidad es que por diferentes cuestiones se separan y los niños quedan a cargo del otro papá que no cobra ese salario. Hasta hace un mes y medio no podían pasarle la titularidad si no era con una orden judicial. Es decir, no podíamos nosotros modificarle esa titularidad y pasársela a quien efectivamente estaba a cargo de los menores. Hace un mes y medio alegremente escucharon la demanda de quienes estamos en los pueblos y en las ciudades. Escuchamos cuál es la problemática. Y ANSES pudo hacer una resolución en donde efectivamente ahora, con el informe siempre de servicio local, nosotros trabajamos con servicio local mucho, puede venir un tercero, si no lo tiene la mamá o el papá. Y en el caso que lo tenga la mamá o el papá, sí puede venir solo a solicitar el cambio de titularidad. Y pasarlo a la persona y al progenitor que efectivamente tenga al menor. Asume la deuda del crédito, se va a seguir descontando el crédito, que eso es lo que antes no se podía hacer, pero ahora el trámite se puede hacer. Es decir, el cambio de titularidad para que la persona que tenga verdaderamente un menor a cargo cobre esa asignación o ese salario en blanco, se puede hacer aunque haya crédito. Esa es la novedad. Antes se podía hacer solo si no había crédito. Y si había crédito, se podía hacer con orden judicial. Ahora no necesita, con un trámite administrativo, que no hay ningún problema, las mamás vengan acá o los papás y les explicamos, pero eso es un cambio. Entonces, no sé si todos saben, lo hemos informado por las redes y demás, pero bueno, ante cualquier inquietud, quien tenga a cargo un menor y no esté cobrando, venga, porque han cambiado las condiciones y ahora son más fáciles para poder verdaderamente tener ese derecho la persona que tiene a cargo el menor. Con respecto al refuerzo de ingresos, ya están, ¿no es cierto?, ya lo están cobrando, normalmente, ¿cómo se había pactado? Exactamente, está el cronograma recontra vigente, terminal 2 de junio, es por número de terminación de documento y acuérdense, todos aquellos que han hecho algún tipo de reclamo, que estamos reviendo las situaciones que las hemos hablado en los bloques anteriores, no hay resolución, no se desesperen, no van a entrar en este cronograma, como les decía, probablemente una vez que finalice vamos a tener la resolución, a ver si eso se modifica y si se modifica, seguramente haya un nuevo cronograma para esos casos que fueron vueltos a revisar. Bueno, Cario, muchísimas gracias, de verdad ha sido muy clara, si hay algo que agregar, obviamente podés hacerlo, pero bueno, más o menos eran los temas que queríamos tocar en el día de hoy. No, sí, por supuesto, nada para agregar, más que como digo siempre, estamos acá a disposición, vengan, están las chicas en la oficina y yo acá todo el día, así que los esperamos ante cualquier duda o tema que haya quedado inconcluso o que necesiten más información. Muchas gracias.